No nos gusta vernos en ese lugar de la tabla. Creo que cuando más hay que trabajar y poner lo mejor de uno, redoblar esfuerzos, ser profesional y consciente de que no podemos regalar puntos. Fuiste parte de aquel equipo 2017 que enamora a muchos. Hoy la realidad es distinta, pero ¿dónde sentís que están fallando? ¿Dónde crees que tienen que tocar para cambiar esta imagen? Bueno, creo que el equipo siempre que sale a la cancha trata de dar lo mejor. Creo que por momentos tiene grandes momentos de buen fútbol y por momentos entra en baches donde lo pagamos caro esos momentos. Creo que lo que tenemos que lograr como equipo es una regularidad en el campeonato y dentro de los partidos también. Juan, para Pasión Roja. ¿Qué autocrítica haces como balance en lo que fue el de este 2019? Y dentro de los partidos que faltan, incluidos los dos partidos de la Copa de la Liga, ¿qué objetivos a corto plazo obtienen? No, bueno, básicamente lo mismo eso de la regularidad. Y creo que quedan dos partidos del campeonato que son importantísimos para nosotros. Primero Vélez, que es un rival que está cerca de nosotros. Y nada, creo que, como te dije antes, lo más importante es ganar, sacar de estos seis puntos, tratar de sacar todos para poder entrar a la Copa. Juan, ¿qué tal? Acá estamos en vivo para Tice Sports. Quizás el objetivo que se ve en impuesto era clasificar la Copa Libertadores a través del torneo, no lo pudieron hacer, pero seguramente hay otras vías. Una de ellas es la Copa Sudamericana. Yo quiero preguntarte por estos dos partidos que quedan. ¿Tiene poco sabor clasificar la próxima Copa Sudamericana, o es importante para ustedes de igual modo hacerlo, más allá de que no era el principal objetivo, si se quiere? Y no pudimos clasificar a la Copa Libertadores, ahora nos queda a la Sudamericana. Imagínate, nosotros queremos clasificar a la Copa. O sea, poco sabor o sin poco sabor, lo que nos queda en estos dos partidos, de las posibilidades y chances, es entrar a la Sudamericana. Así que queremos jugar a la Sudamericana, estamos haciendo todo el esfuerzo en el entrenamiento, en estar concentrados, en estar metidos y saber que no podemos regalar nada. Que quedan dos partidos, que son dos finales para nosotros, y queremos jugar a la Sudamericana para que sea otra vía para jugar a la Libertadores. Juan, justamente nombraste la Copa. Por lo que has vivido en el club, es una semana especial la que ya se viene, si bien está primero Vélez, jugar Copa es algo que motiva siempre y puede cambiar un poco la expectativa que hay. Sí, sí, creo que eso. Bueno, un poco con la respuesta anterior, siempre cuando una posibilidad se agota, se abre la puerta de otra y creo que vamos en vía de eso. El equipo está metido en ese objetivo de poder jugar la Copa Sudamericana y ojalá se dé. Creo que ese es nuestro objetivo, digamos, a corto plazo en todos los partidos. Juan, ¿cómo estás? Bueno, parece que recuperaste el puesto de alguna manera y quiero preguntarte si está continuada lo que necesitabas, si tu ánimo cambia, si tenés más confianza para no perderlo más. Sí, siempre el jugador está contento, ¿no? Cuando le toca jugar más seguido, te sentís más cómodo, más contento, pero creo que uno siempre trata de aportar de donde toca, creo que eso lo valoro mucho de lo que es nuestro equipo, nuestros compañeros, siempre toque donde toque, todos aportan, hay un grupo humano muy bueno, y es lo que queremos tratar de reflejarlo en resultados, ¿no? Que el equipo está muy comprometido, tanto dentro como fuera de la cancha, que en eso quiero destacar el trabajo de todos mis compañeros. Y que ojalá en estos dos partidos podamos cerrar ese objetivo que nos pusimos ahora de poder entrar a la Copa Sudamericana. Juan, ¿qué tal? Buen mediodía. Te hago una colectiva y una individual. La colectiva es qué autocrítica pueden hacer, recién decías, bueno, con mis compañeros esto se revierte o no se revierte, qué autocrítica pueden hacer si sienten que han perdido un poco ese contagio con la gente de Independiente. Y la individual tiene que ver con vos, con tu contrato, entiendo que tu representante está tratando de trabar esta situación y por ahora no se ha dado, ¿en qué punto están? No, bueno, en lo colectivo un poco como contesté antes, creo que esa regularidad a lo largo del campeonato y también dentro de los partidos, ser un equipo parejo durante los 90 minutos. Y lo otro, sí, lo que tengo entendido está avanzado, venimos hablando ya hace varios meses de esta situación. Yo estoy muy cómodo en el club, la verdad estoy muy contento, ya son casi tres años y medio que estoy en el club y lo hago con mucha satisfacción, disfruto mucho de venir día a día acá al club, ojalá se pueda dar eso, mi voluntad está, ojalá se pueda cerrar. Juan, ¿cómo te vas? Acá para la 9.90. Juan, en el 2017 la característica del equipo era un equipo vertical, dinámico, el año pasado se usó un poco más la tenencia de la pelota, no sé si coincide con esto, te pregunto si lo hablaron en el último tiempo con el técnico como para tratar de volver a esa verticalidad, a esa dinámica, ¿es posible? Sí, para mí es muy difícil comparar, un equipo de 2017, una cosa de 2018, otra cosa de 2019, son diferentes nombres, diferentes equipos, creo que el equipo se va adaptando a los nombres que tenés. Hoy es este equipo y creo que, bueno, volviendo al punto donde hacemos hincapié, es un poco de lograr eso de que el equipo sea parejo durante todo el campeonato y dentro de los partidos. Obvio que nosotros queremos entrar, ir ganando 3 a 0 a los 5 minutos, creo que es lo que todos queremos. A veces también es lo que los equipos se plantean, capaz te salen menos, jugando de local tenés menos espacios, cada partido es diferente. Pero bueno, creo que nosotros dentro del trabajo semanal tenemos que tratar de pulir esos errores que por ahí venimos teniendo y por ahí las virtudes, seguir enfocándonos y tratar de mejorarlas, pero no dejar de trabajar, que eso es lo más importante. Creo que como todo rendimiento de equipo, no siempre es alto, no siempre es arriba, siempre los equipos tienen momentos donde son difíciles y bueno, creo que ahí se ven los grandes clubes, ¿no? Y los grandes equipos, donde saben sobreponerse a esas situaciones. Bueno, acá la tenemos nosotros, la oportunidad de demostrarlo. ¿Qué tal, Juan? Para primer tiempo, Club 947. Hace algunos días nada más, los dirigentes, algunos dirigentes en especial, se han manifestado, apoyando en este caso al cuerpo técnico. ¿Vos, desde tu punto de vista, considerás que esto es importante, el respaldo, el espaldarazo de alguna manera por parte de la dirigencia, o considerás que de esta situación tienen que salir ustedes y que no importa lo que manifiesten en este caso los dirigentes? No, yo creo que una línea de trabajo es importantísima. Creo que tanto los dirigentes como nosotros, el cuerpo técnico, que vayamos en conjunto en una línea trabajando es importantísimo. Y otro factor importantísimo creo que es la gente, ¿no? Creo que entre todos nosotros, tanto el hincha, los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, somos los que ponemos al club en lo más alto. Entonces, hay que trabajar unidos. Sé que no es fácil los momentos que son difíciles, pero creo que de eso se trata un equipo, una familia, donde en los momentos difíciles hay que trabajar más. Bueno, en los momentos difíciles también es cuando uno más tiene que estar unido y menos mirar para los costados. Creo que demostrar que Independiente es uno solo, que va en busca de cosas grandes. No estamos en nuestro mejor momento, pero sin duda que se van a lograr grandes cosas. Juan, aprovechando que hablás de momentos difíciles, te consulto por la situación del Chino Romero, que se habló mucho la semana pasada, de hecho, él hizo alguna declaración explicando su momento futbolístico y todo lo que le tocó pasar, sobre todo desde la pretemporada. Como compañero de él, ¿cómo lo viste en todo este proceso y cómo lo notás a él ahora con este parate de cara a lo que viene? No, el Chino es una gran persona. Creo que trabaja muchísimo, se esfuerza muchísimo por estar cada día mejor. No todas las situaciones a veces son como uno quiere. A mí me ha pasado en el club no empezar de la mejor manera y sufrir críticas y duele porque uno da lo mejor de uno y a veces la situación no se da y es difícil y bueno, uno tiene que seguir trabajando y yo lo que siempre le digo, ya va a llegar tu momento, Chino, seguir peleando así como trabajás y creo que también esto por ahí para mí es una crítica tanto para nosotros como jugadores y para el periodismo o cada uno que hace su trabajo y tiene la oportunidad de que lo escuchen y forma opinión. Creo que todo es en nuestro lugar, tanto nosotros como jugadores, ser profesionales dentro de la cancha y mostrar un ejemplo para los más chicos que quieren ser jugadores de fútbol y a la hora de declarar, de comportarnos, ser un ejemplo para los demás es muy importante y de ese lado la gente que trabaja en la televisión o radio o el que toca también saber que hay chicos que miran el fútbol de nuestro país y crecen mirando fútbol y quieren ser futbolistas profesionales y que jugador en su casa dice que quiere ser futbolista profesional mirando que el jugador de fútbol todo el tiempo se le cae, todo el tiempo tiene un problema. Yo, la crítica, cómo juega o no juega está perfecto pero ya cuando entramos en esa situación en discusiones que ni tiene que haber entre un jugador y un periodista me parece que es al pedo creo que todos podemos construir desde un lado mucho mejor y hagamos un fútbol mucho mejor creo en Argentina entre todos tanto periodismo y jugadores en comportamiento entre nosotros juntos y para los demás. Juan, acá, para que una licencia no había botinada radio un poco ligada a las últimas dos preguntas ante estas críticas porque no fuiste el único que se manifestó anteriormente lo hizo Baibor, después lo hizo Benítez, el chino Romero. ¿Qué se dice adentro? ¿Qué le decís? No solamente al chino sino también al resto de los jugadores. No, no, ¿qué es eso? Que es parte de nuestra sociedad de cómo somos por eso yo propongo eso que construyamos de un lado mucho más una crítica hacia el rendimiento y no sobre las cosas personales de cada uno. Creo que va a ser mucho mejor para nosotros y vamos a tener un fútbol mucho más lindo. Juan, se viene Vélez el sábado. Es un equipo que vuela en la cancha. A veces juega un poquito mejor, a veces peor, pero vuela. ¿Qué partido tenés en la cabeza? ¿Qué viste de Vélez que nos puede contar? No, que es muy dinámico. Creo que ha demostrado ser un gran equipo que está en crecimiento, que tiene un muy buen técnico. Entonces, siempre que uno pone la tele para un partido de Vélez se queda mirando porque creo que hace un buen fútbol y creo que va a ser un rival durísimo. Después nosotros con nuestras armas trataremos de lastimar y creo que se va a dar un lindo partido. Bueno, ojalá se den los tres puntos para nosotros porque son importantísimos y lo vamos a ir a buscar con muchas ganas.